¿Y tiene las cositas todas? No, estamos haciendo... ¿Yo? Jeje No hay chance de que nos mates, wey No, wey, pero no sean dos asesinos y dos survivors, puto Es dos y dos, me parece Ah, no, mirá, dos y tres y uno, eh Quédate, quédate tú como killer, tú, Gustavo, a ver si puedes matar, wey No creo, wey, no, yo soy muy... Te vas a tener que vengar, wey Yo soy muy, muy... mercidicoso Y me parece que hemos hecho, wey Jajajajaj... Tenemos que andar en dos días más Al verdadero Gustavo Exactamente, lo que vamos a ver a quien no haría mando Quién dicen, quien dicen que se le va el premio ¿Que se va a morir primero? El que más jode Que las mocas, wey Y meモro eso, wey Ya, empiezan sin fant220 ¿A poco no es más este 4? Sí, está bueno, juguémoslo Es por un tiempo, ¿no? Si pueden ser hasta 3 killers y un survival Ah, no sé, güey Pero es una mamada, ¿no? No creo, güey No, güey, no, no, es aleatorio, güey Ah, sí es cierto Ah, pues pónganla entonces Que haya uno que quiera ser killer para mí No, yo voy killer Yo, que no anda el encendedor que tengo Uno se queda sin gas El otro se le rompe la... La chispita Sí El que hace la chispita se le salió Y este lo hay que apretar y apretar hasta que se le ocurra andar Chucha A ver, ahí empezó Es primera persona ¿Qué es eso? A los veo Es como Daylight, güey Si, güey, es el Dead by Daylight Ah, hay guajilla Los gráficos diferentes están mejores en Daylight Pero este es como un... ¿Qué? ¿Los tengo que colgar ahí? Ahí están los motores, veo los motores, mira Los voy a cagar a tiro jajajajaja ahhh ahhh yo voy a matar voy a matar Osvaldo mirenme te encuentro te mato acá esta el motor me voy a quedar acá en el motor algún tiempo van a tener que venir acá ¿Y qué? ¿El motor lo tenés que apretar y se rompe también? O sea, ¿lo rompo yo? ¡Lo re re! ¡Lo re re! ¡Ah, hijo de puta! ¿Alguien me aturdió una aturdidora, güey? ¿Alguien me aturdió, güey? ¿Quién juega? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¡Uh! ¡Salió corriendo! ¡Estoy cargando, matafakar! ¡Me quedan cuatro tiros! ¡Ah! ¡Salió corriendo! ¿Quién era ese que salió corriendo? No sé, no tengo ni puta idea, pero lo que hace y lo mato ¡Me quedan cuatro tiros! ¡Voy con el machete! ¡Machete, machete, machete! ¡Contra un machete! ¡Corriendo! ¡Oh, oh! ¡Estamos en peligro! ¡Como se estiva la bomba! ¡Tiene una bomba y nos explotó! ¡Se salvó! ¡By daylight! ¡Claro! ¡Está bueno! ¡Está bueno la idea! ¡Está chido! ¿Serán de la misma marca o un acuerdo que lo han hecho? ¡Habrá en hecho! ¡Habrá en hecho! ¡Habrá en el guardia! ¡Bueno, llega la hora de usar mi rifle! ¡Uy! ¡Está muerto, chiquitito! ¡Uy, no! ¡Está difícil pegar el tiro! ¡Te encontré! ¿Cómo le pego el tiro, güey? Está difícil Se deja de moverte Uy, se jalvó por la pared Soy malísimo Tibero no vuelve Ah, son dos sicarios Tú ya se mierda Venga, venga, sicario Venga, vamos a jugar, puchín Deja correr, vuelta Voy a agarrar con el machete Es como correr Correr un conejito No, ¿qué me pusiste? Una trampa Oh, la perdí a sicario Concha de la hora Me hizo dar vueltas en círculo ¿Cómo activo la bomba? No, no, no ¡La rebre! ¡La rebre! ¡Uh! En el culo casi Pero no sé si tengo cinco tiros nomás Ya cagué todos los tiros ¡El pendejo! No, no Venga, no era los baldos, güey ¿Qué lo ha pasado, güey? No lo encontré nunca, los baldos, güey No, no Es con razón Dejo a ver si me encuentras ¡Uh! ¡Tale culado este! Te voy a agarrar, eh Te voy a encontrar Y te voy a ähnlich Encuéntranos primero No, ni en pedo Voy a buscar No, soy tan malo Soy muy bueno Voy a ir al motor que falta Pero no sé Ya se están por escapar Ustedes son muy pro Sí, ahí, de ahí salté Aquí estamos en desguardo No, pero ¿cómo te metes a estas muertas? Ah, creo que no se puede A ver, vamos a pensar Hay tres motores Si los dos que revisé no están Me queda un motor Si me queda un motor Es el que está vivo Y lo voy a ir a cazar Sí, sí Lo voy a ir a cazar Con el machete Lo voy a machetear No sé, pruebe ¿Cómo subo ahí? Juego de mierda Que me hace dar vuelta No están ¿Dónde están, hijo de puta? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Sal de ahí Sal de ahí ¿Cómo chequeo ese? No lo encuentro ¿Dónde se pueden, putos? ¿Eh? ¿Ese puede tirar el palé, güey? Con cuadrado Sí, el palé se se puede ¿Dónde están? No, no es gracioso este juego, eh ¿Dónde están? Luego buscando los bugs, güey Las ruedas en las texturas, güey Ahí sí me caigo, ¿me hace daño? No 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 Estoy reparando acá, de izquierda, atrás, aquí Ahí como fuese, güey No ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Te acerdo? ¿Lo arreglaste? Ahí está el ¿Dónde que está? Come to me there Come to me It's Halloween Noche de paz Noche de amor Vive tu sueño Noche de paz Noche de amor Te voy a matar Osvaldo es el de blanco ¿Deddy? Está bueno esto Está copado Ay, te vi Oh No, maldito Poco emoción Consigue la de la taquilla Dice ¡Apa! Encontré a los bandos El negro me va en el primero El negro me va en el primero No puedo saltar Pero no puedo saltar Vení pa' acá Vení pa' acá Ay, hijo de puta Sí, lo quiero agarrar Pero no puedo saltar Es muy vivo Este bicho Saludó el machetazo Corre negro Te voy a agarrar El negro muere primero siempre A ver si te puedo curar A ver si te puedo curar Si te puedo curar Te di guachetazo ¿Dónde vas? Pichón ¡Uy! Le tiré bombazo Ven pa' aquí Vamos a jugar Puchí Puchí No No tengo tiros En la taquilla Dice ¿Dónde es la taquilla? Salió corriendo Ahí te vi Te vi ¿Piensaste que te iba a esconder? Estaba los mocks Ah, hijo de puta ¿Cómo se me...? No tengo tiros 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 Te voy a ir a colgar Por puto Mira, buscando bugs Sí, hay que colgarlo también Mira, te voy a dejar un regalo Regalito pa' o malo Mira, no tengo tiros No tengo tiros No tengo tiros Tengo que tirar una bengala Bueno, pero al menos me maté a los bandos El negro muere primero Te dije No cojas el negro No me maté a los bandos No le puedo pegar el cuñado Ahí está Tomá, abandos Jajaja A la verga, wey Tomá Tomá Pues no le saca nada de la bomba, mira ¿Será que lo tengo que agarrar y colgarlo? No, no Otro regalo pa' el sicario ¿Pero no lo puedo agarrar? Ahí sí Dase todos los bugs Este curado ¡No! ¡Fació la bomba! Ovaldo 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 Puedes correr Pero no Esconderte Puedes correr Puedes correr Pero no Uy Uy Morirás No quiere cuidar Te va bonito Uy, rey machitazos No, no, no No me cierres la puerta Ay, hay uno acá Hay uno acá Mirá Uh, le di un machitazo Por ahí, por ahí Osvaldo A tu izquierda A tu izquierda Osvaldo Osvaldo A tu izquierda Aquí le di un machitazo Aquí salimos Hijo de puta Se me escaparon todos Oh, que juego de mierda este Lo voy a pegar acá Ah, acá están Ah, Osvaldo Yo quiero Osvaldo No, no Osvaldo Escúchate Oh, no No se escaparon Voy a esperar acá De pinche Ay, no Saltó Hijo de puta Bueno Esperá que lejo una bomba Partida fallida Dice Estuvo bueno Lo voy a grabar A ver No se escaparon No se escaparon No se escaparon Que lo voy a grabar